¡Hola! ¿Están listos a bailar? Yo siempre río, río, río Si cosquillas, quillas, quillas A mi lindo y bello ombligo le hacen es lo mejor ¡Sí! En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo No sé cómo obtuve uno pero muy feliz soy En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo Hay hundidos, nidos, nidos Hay saltados, dados, dados Y mi lindo y bello ombligo siempre es el mejor En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo No sé cómo obtuve uno pero muy feliz soy En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo Divertida, tida, tida Mi barriga, rica, rica, rica Mi lindo y bello ombligo tiene es lo mejor En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo No sé cómo obtuve uno pero muy feliz soy En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo No sé cómo obtuve uno, eres muy feliz hoy En mi panza, en mi panza tengo un ombligo yo Las hormigas trabajaban en verano Y llevaban provisiones a su hogar Mientras que el saltamontes cantaba Bajo el sol él tocaba su canción Bajo el sol cantaré todo el tiempo Y en las noches yo aquí bailaré Las hormigas trabajaban en otoño Pero eso no le importó a él Dijeron por qué no buscas comida En invierno hambre tendrás Pues siempre habrá luz de sol allá arriba Así que solo yo tocaré Pasó el tiempo y llegó el invierno Lleve y hielo había por doquier Sin el sol y con el viento helado Una cosa él tenía que hacer Solo estoy tengo frío y hambre Sus consejos yo no escuché Y así se fue del hormiguero Con vergüenza, con frío y pesar Pero una hormiga abrió la puerta Y contento lo invitó a pasar ¡Fairirai, diraduda, diradó! ¡Fairirón, de dadi, miradé! El saltamontes dijo desde ahora Hoy trabajo y luego jugaré ¡Aaah! ¡Sí! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, P, V W, V, X, Y, I, Z Ahora sé el A, B, C Y lo cantaré esta vez A, B, C, D, E, F, G F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, Q R, S, P, Pepinillos U, V, W, X, Y, Z Necesitaremos más letras A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, V W, V, X, Y, I, Z Ya te sabes el A, B, C Ahora cántalo también C, O, T, G, A, B, C, O, T, G Vamos a jugar, jugar, jugar En dos equipos Vamos a jugar, jugar, jugar En dos equipos Olé, 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 olé Usemos los pies, pies, pies Y no las manos Usemos los pies, pies, pies Y no las manos Olé, 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 olé Olé, olé, olé Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Olé, 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 olé Y el balón pasar, 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 pasar el balón Y el balón pasar, 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 pasar el balón Olé, 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 olé Hagamos una finta, finta, finta para lejos llegar Olé, 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 olé Anotemos ya, 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 marquemos un gol Anotemos ya, 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 marquemos un gol Sí, 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 sí Cuando grande y fuerte estés Podrás escoger lo que quieras ser Si te esfuerzas de verdad Todos tus sueños lograrás Quiero ser un astronauta y al espacio ir ¿Un astronauta? Un astronauta Sí, tú puedes, claro que sí Puedo ser atleta y a todos lados correr ¿Un atleta? ¿Un atleta? Sí, tú puedes, claro que sí Un empresario puedo ser y convertirme en el mejor ¿Un empresario? Un empresario Sí, tú puedes, claro que sí Puedo ser artista, pintar y dibujar ¿Un artista? ¡Un artista! Sí, tú puedes, claro que sí Puedo ser doctor y a todos jurar ¿Doctor? ¿Doctor? ¡Doctor! Sí, tú puedes, claro que sí Puedo ser un chef Ricas comidas preparar ¿Un chef? ¡Un chef! Sí, tú puedes, claro que sí Puedo ser bombero y fuegos a pagar ¿Bombero? ¿Bombero? ¡Bombero! ¡Bombero! Sí, tú puedes, claro que sí Podría ser un constructor Y casas fabricar ¿Constructor? ¡Constructor! Sí, tú puedes, claro que sí Una oficial de policía Para servir y proteger ¿Policía? ¡Policía! Sí, tú puedes, claro que sí Puedo ser bailarina Dar saltos y girar ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes, claro que sí Puedo ser cantante Y canciones escribir Cantante 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 Sí, tú puedes, claro que sí Puedo ser profesor Y a los niños enseñar Y a los niños enseñar Profesor Profesor Sí, tú puedes, claro que sí Cuando grande y fuerte estés Podrás escoger lo que quieras ser Si te esfuerzas de verdad Todos tus sueños lograrás ¡Sí! ¡Sí! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Rojo! Tenemos que encontrar una fruta roja Tenemos que encontrar una fruta roja Tenemos que encontrar una fruta roja ¡Mira! ¡Supresas! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Anaranjado! Tenemos que encontrar una fruta anaranjada Tenemos que encontrar una fruta anaranjada Tenemos que encontrar una fruta anaranjada ¡Mira! ¡Naranjas! Es tiempo de paletas multicolor ¡Yummy, yummy, deliciosas son! Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás de qué color querrás ¡Amarillo! ¡Tenemos que encontrar una fruta amarilla! ¡Tenemos que encontrar una fruta amarilla! ¡Tenemos que encontrar una fruta amarilla! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una piña! ¡Una piña! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Verde! Tenemos que encontrar una fruta verde Tenemos que encontrar una fruta verde Tenemos que encontrar una fruta verde ¡Mira! ¡Uno los iguis! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Azul! Tenemos que encontrar una fruta azul Tenemos que encontrar una fruta azul Tenemos que encontrar una fruta azul ¡Mira! ¡Arándanos! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Violeta! Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta ¡Mira! ¡Uva! Es tiempo de paletas multicolor Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color quieres? ¿De qué color querrás? ¿De qué color querrás? Rojo Ana emotional Amarillo Amarillo Verde Azul Violeta La luz, la luz, la debes apagar Sí, 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 yo la apagaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, Teddy la apaga también Un, dos, tres, la apaga, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Basura, basura, hay que reciclar Sí, 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 yo la reciclaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, las recogió López Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Agua, agua, no hay que malgastar Sí, 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 no la malgastar Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, el mono también te ayuda Un, dos, tres, cerró la llave, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Plástico, plástico, lo tenemos que rehusar Sí, 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 yo lo rehusaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, el ratón también Un, dos, tres, lo rehusó Lo ves Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Un árbol, un árbol Vamos a plantar Sí, 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 lo vamos a plantar Bien, bien, amamos ayudar Sí, 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 lo amamos Ven, ven, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo plantó, lo den Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Sé que puedes Rueda, rueda Con un paso a la vez Sé que puedes manejar Uno, dos, uno, dos Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo Sí, lo haré Sé que puedo Será genial Sé que puedo Puedo fallar Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo, cara valiente Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Es genial Puedo hacerlo Lo verán La bici ya sé usar Crecen, crecen Ya saldrán Nuestras plantas Bailarán Como magia Brotarán Y muchas plantas Crecerán Tomemos nuestras palas Extiende tierra Alrededor Y así el terreno Preparar Crezcan, crezcan Crezcan sin parar Nos vamos a divertir Plantemos nuestras semillas Agujeros hay que hacer Y las semillas sembrarás Crezcan, crezcan Sin parar Nos vamos a divertir Pongámosles un poco de agua ¿Les gustará el jugo de manzana? Agua necesitarán El riego es fundamental Crezcan, crezcan Sin parar Nos vamos a divertir Crecen, crezcan Crecen, crezcan Ya saldrán Nuestras plantas Bailarán Como magia Brotarán Y en el jardín Florecerán ¿Sabían que las plantas También deben comer? ¿Les gustará mi emparedado De mantequilla de maní? Las plantas Tienen que comer Del sol Nutrientes Obtendrán Crezcan, crezcan Sin parar Nos vamos a divertir ¿Pero cuándo saldrán Las plantas? Sean pacientes Ya saldrán Un día felices Brotarán Crezcan, crezcan Sin parar Nos vamos a divertir Crecen, crecen Ya saldrán Ya saldrán Nuestras plantas Bailarán Como magia Brotarán Y en el jardín Florecerán Conoces al pastelero Al pastelero Al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Coco Melonei Horneas Horneas como el pastelero El pastelero El pastelero El pastelero Si horneo Como el pastelero Que vive en Coco Melonei Tú conoces al pastelero Al pastelero Al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Coco Melonei Coco Melonei Yo me parezco al pastelero Yo me parezco al pastelero Al pastelero Al pastelero Yo me parezco al pastelero Que vive en Coco Melonei Oh, jejeje Tú conoces al pastelero Al pastelero Al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Coco Melonei Yo conozco al pastelero Al pastelero Al pastelero Al pastelero Que viven en Coco Melon Lane ¡Somos los niños pasteleros! Tú conoces a los niños pasteleros Pasteleros, pasteleros Tú conoces a los niños pasteleros Que viven en Coco Melon Lane Haces entregas como el pastelero Pastelero, pastelero Haces entregas como el pastelero Que viven en Coco Melon Lane Tú conoces al pastelero Al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero Que viven en Coco Melon Lane Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es mi adoración Ella es mi adoración Si me lastimo al caer Me ayuda a calmar Porque me da un beso Y así vuelvo a jugar Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es mi adoración Ella es mi adoración Siempre encuentra tiempo Para así poder jugar Y si ella está ocupada No me deja de amar Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es Me llenan siempre de alegría Son los mejores Chicos y chicas ¿En serio? Así es Yo los amo Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es mi adoración Porque si tengo hambre Ella me aliviará Con su rica comida Que me encanta saborear Su madre es la mejor En toda situación Su madre es la mejor Ella es mi adoración Se ríe de mis chistes Aun si malos son Juntos siempre bailamos Pues es nuestra canción Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es Me llenan siempre de alegría Son los mejores Chicos y chicas ¿En serio? Así es Yo los amo Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Es nuestra adoración Siempre nos cuida mucho Nos da todo su amor La mejor de todas Y es nuestra mamá La mejor de todas Y es nuestra mamá Ya 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 Ticori dicori dog Ya 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 ¿Ya? La una sonó, y él cayó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, sonaron las dos, y él cayó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, alas tres sonó, y él cayó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc. El ratón subió al reloj, las cuatro sonó, y él cayó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, las cinco dio, y él cayó, jicoridicoridoc. 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 Y su queso tomó, jicoridicoridó. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque te puedes columpiar, tan alto como tú quieras. En el parque te puedes columpiar y así te divertirás. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque te puedes deslizar, tan rápido como tú puedas. En el parque te puedes deslizar y así te divertirás. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque la carreta podrás rodar, tan rápido como tú puedas. En el parque la carreta podrás rodar. Y así te divertirás, y así te divertirás. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque la carreta podrás rodar. En el parque la cometa podrás rodar, tan alto como tú puedas. En el parque la cometa podrás rodar, y así te divertirás. Vinimos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estuvimos afuera y bajo el sol, tuvimos mucha diversión. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Usa la bola y salta ya, y salta hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma la sopa y tira ya, y tira hasta ganar. Toma la sopa y tira ya, y tira hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Entra en el saco y salta ya, y salta hasta ganar. Entra en el saco y salta ya, y salta hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma la sopa y tira ya, y tira hasta ganar. Toma la sopa y tira ya, y tira hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma el testigo y corre ya, y corre hasta ganar. Toma el testigo y corre ya, y corre hasta ganar. Salimos al campo hoy, a jugar y a correr. La pasamos genial, a disfrutar del campo especial. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Amo su cola y su nariz. Si el día es gris, me hace feliz. Ven Bingo, buen chico. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Sé que si él pudiera hablar, diría juguemos a atrapar. Bingo, atrapa, buen chico. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Ya llegó la Navidad Fa la 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 Tiempo de felicidad Fa la 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 Vamos todos a cantar Fa la 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 Vamos todos y adoremos Fa la 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 Tienen reyes y pastores Fa la 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 Muchos ángeles cantores Fa la 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 Juntos todos reiremos Fa la 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 Porque juntos estaremos Fa la 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 Así se va el año viejo Fa la 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 Y veremos uno nuevo Fa la 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 Estar juntos nos alegra Fa la 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 No importa si hay tormentas Fa la 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 En el aire hay alegría En el aire hay alegría Fa la 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 Ha llegado el gran día Fa la 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 Y campanas oiremos Fa la 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 Villas hijos cantaremos Fa la 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 Mami, mami Si, J.J.J.J. Hoy mi rodilla lastimé Duele, mami, au, G.I. Haz que se me pase ya Ya, ya bebé, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Mami, mami Si, yo, 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 yo Al correr golpé mi pie Duele, mami, au, G.I.J. Ya, ya, ya bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Mami, mami, raspe mi codo al caer, duele mami, au chi, au, haz que se me pase ya, ya, ya. Ya, bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Cielo, cielo Sí, mi amor Con el martillo me lastimé Duele mucho ¡Au, sí! ¡Au! Haz que se me pase ya Ya, ya papi, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Di con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una fiebre, papi lo ve Duerme, bebito, te cuidaré ¿De qué mejores me encargaré? Mi bebé lindo no está muy bien Él tose mucho, mami lo ve Duerme, bebito, te cuidaré ¿De qué mejores me encargaré? Mi bebé lindo no está muy bien Está resfriado, mami lo ve Duerme, bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una gripe, mami lo ve Duerme, bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Los cerditos van y navegan por el mar Navegan por el mar Navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará De paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos es de hierro y flotará El segundo de los barcos es de hierro y flotará Este hierro y flotará Este hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, 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 mar Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar A causar gran destrucción El barco de paja ya no podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar El barco de paja ya no podrá flotar Y el primero escapará ¡Hey! El barco con ramas ya no podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar El barco con ramas ya no podrá flotar Y el segundo huirá ¡Hey! Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El barco de hierro está a salvo del cañón A salvo del cañón A salvo del cañón El barco de hierro está a salvo del cañón El tercero lo venció ¡Sí! Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Solor ¡Vamos por el mar! ¡Sí! ¡Sí! Artir es muy divertido Es doble la emoción Si yo juego, tú juegas también Comparte y todos reirán Muy bien niños, juguemos adentro Juntos vamos a jugar, compartir y disfrutar Los dinosaurios rugirán Oh no, solo tenemos uno Cuando compartimos, todos nos divertimos más Compartir es muy divertido, es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Comparte y todos reirán Juntos vamos a jugar, compartir y disfrutar Quiero el color azul Oh no, solo tenemos uno Cuando compartimos, todos nos divertimos más Compartir es muy divertido, es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Comparte y todos reirán Juntos vamos a jugar, compartir y disfrutar Cuando trabajamos juntos, todos nos divertimos más Cinco, cuatro, tres, dos, uno Compartir es muy divertido, es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Comparte y todos reirán Al despertar me estiro así, lo hago así, lo hago así Al despertar me estiro así, lo hago así, lo hago así, lo hago así Mi cara yo la lavo así, lo hago así, antes de salir Mi ropa yo la escojo así, lo hago así, lo hago así Mi ropa yo la escojo así, antes de salir Mi mochila preparo así, lo hago así, lo hago así Mi mochila preparo así, antes de salir De mamá y papá me despido así, lo hago así Lo hago así, lo hago así De mamá y papá me despido así, antes de salir ¡Pepinillos! Bien, estoy listo para mi primer día de escuela Adiós, pepinillos ¡Sí! ¡Vaya! Ataque defensa, lograremos nuestra meta ¡Vamos a pasar, 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 pasar el balón! ¡Vamos a pasar, 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 pasar el balón! ¡Ataque defensa, lograremos nuestra meta! ¡Muchos puntos a hacer, hacer, hacer con nuestro balón! ¡Y puntos a hacer, hacer, hacer con nuestro balón! ¡Ataque defensa, lograremos nuestra meta! ¡Vamos a bloquear, bloquear, bloquear para parar el balón! ¡Vamos a bloquear, bloquear, bloquear para parar el balón! ¡Ataque defensa, lograremos nuestra meta! Y el rebote tomar, 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 para tener el balón ¡Ataque defensa, lograremos nuestra meta! ¡Ataque defensa, lograremos nuestra meta! ¡Vamos a bloquear, bloquear, bloquear para tener el balón! ¡Ataque defensa, lograremos nuestra meta! ¡Volcar el balón, volcar el balón! ¡Sí! ¡Ataque defensa, lograremos nuestra meta! ¡Vamos a bloquear, bloquear para tener el balón! 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 ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Ya ¡Ganemos la carrera! ¡Ganemos la carrera! ¡Ganemos la carrera! ¡Ganemos la carrera! Lila, Lila, dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo carruaje Si estás aquí cerca de mí Tú siempre serás feliz ¡Ganemos la carrera! ¡Ganemos la carrera! ¡Ganemos la carrera! Gracias.